¿Qué es la historia de los chilenos? 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 Se logra, se logra. ¿Y se logra cómo? Se logra reparando heridas y pérdidas. Por ejemplo, tenemos un programa de acogida de niños pequeños, de hijos de madres rematadas que están presas. Desde meses hasta 12 años. Eso está en Puente Alto. Tenemos una comunidad terapéutica de drogadictos, infractores de ley. Gracias a Dios hay una cierta salida para algunos jóvenes para que no sigan delinquiendo. Entonces, se les ofrece la zanahoria de ir a nuestra fundación o el garrotazo de ir a la cárcel, que es un infierno. Y tenemos una actividad que se llama Patentitas Trabajo, que es programa de reinserción laboral de gente que está cumpliendo sus penas. Hemos tenido muchas satisfacciones gracias a InfoCAP y a la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos hecho un joint venture y nos ha ido bastante bien. Muy bien. Yo estoy muy optimista. Hacemos un trabajo muy riguroso. A mí me corresponde la evaluación psicopatológica de las personas que van a entrar a los proyectos, porque hay algunos que no tienen remedio. Entonces, mi tarea es... Este no tiene remedio. María Luisa, ¿y ese porcentaje de los que no tienen remedio es cuánto? ¿Es el 10%? ¿Es el 50%? ¿Es el 90%? Es como el 20%. El 20% no tiene vuelta. No tiene vuelta. O sea, de los que vienen saliendo. Sí, claro. Porque los que están afuera, yo creo que el 50% no tiene vuelta. O sea, no estoy hablando de poblaciones de delincuentes que todavía no los apresan. Claro, claro. Pero hay un porcentaje que no tiene redención porque se han hecho drogadictos, se han llenado de mañas y ellos tienen una especie de pseudo-orgullo. Dicen, yo no quiero ser gil, porque ellos dividen el mundo en los giles y los choros. Los giles somos nosotros los que trabajamos hasta la una de la mañana, los que cumplimos horarios, los que aguantamos jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nosotros somos los giles. Entonces, cuando yo trabajo en este, evalúo a estos pacientes y les digo, ¿y tú estás dispuesto a venirte al mundo de los giles al que yo pertenezco? ¿Estás dispuesto a tener un horario, a partir ganando el sueldo mínimo, a no poder comprarte las zapatillas de marca, etcétera? Sí, hay un porcentaje que quiere porque, curiosamente, a muchos, y esto hay que decirlo porque la gente es gendarmería y todo el tema del sistema coercitivo chileno está desprestigiado, lo pelan, qué sé yo. Pero ayer nomás yo veía unos pacientes y me decían, doctora, aunque usted lo encuentre insólito lo que le voy a decir, a mí la cárcel me ha hecho muy bien. Pero, ¿cómo? Sí, doctora, yo tenía cuarto básico, completé mi educación, yo tengo cuarto medio, descubrí que era bueno para pintar, me han provisto de medios, yo estoy pintando, he participado en exposiciones, otros dicen, doctora, yo no era capaz de agarrar un martillo, yo ahora sé hacer muebles. Entonces, uno encuentra muchas cosas sorprendentes en el universo de estos pacientes, pero son pacientes, tienen tejas corridas, tienen alteraciones electroencefalográficas, tienen biografías siniestras, donde aparece un tema muy doloroso para mí como mujer, la promiscuidad materna. ¿La promiscuidad? Materna. Materna. Mamá, el paciente me dice, doctora, bueno, ¿cómo está constituido tu núcleo de familia? Porque uno es burgués elegante para preguntar. Entonces me dicen, bueno, doctora, yo tengo cinco hermanos de cinco papás distintos. Plop. Bueno, de ahí para adelante. Entonces, pues, mi mamá, a los nueve años ya nunca más me miró, nunca más me dio bola, así que yo me fui a mendigar, y ahí empecé a robar en los supermercados, y ahí empecé a encontrar autos en la calle, y ahí empezó... Su postítulo en delincuencia. María Luisa, en su denunciado sobre el trabajo que usted está haciendo en la cárcel con el padre Vial, usted habla de pronto de la iglesia católica y usted dice a una iglesia a la cual pertenezco. Usted que tiene opinión sobre distintos temas, especialmente los relevantes, ¿qué diría usted, en qué está la iglesia hoy, cómo cree que viene la mano para la feligresía y para la iglesia, después de todos estos acontecimientos que han estremecido Chile, a los creyentes y a los no creyentes, ¿no es cierto? A los católicos, ¿cómo cree usted que va a sedimentar esta situación? Bueno, yo creo... O estamos empezando. Yo creo que la iglesia somos todos, estoy diciendo cosas muy obvias, somos todos, cabemos todos, bueno, Dios decía que el sol salía, Cristo dijo que el sol salía para todos, sale para los buenos, para los malos, para los reguleques, para todos. Yo creo que la iglesia va a salir fortalecida. Si yo le mandaría un recado a Monseñor Esati, que se deje de estos juegos de avalorios que está usando en estos últimos días, metiéndose en el tema mapuche y metiéndose en el matrimonio homosexual o de... No tiene que meterse. Yo he revisado el Nuevo Testamento de Peapa y le juro, mi querido amigo, que Cristo jamás se metió en la entrepierna de las personas. Nunca hizo una parábola para decir cuánto tenían que fornicar, cómo tenía que ponerse uno en la cama, cuántas veces, nunca, 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 nunca. Entonces yo digo, ¿a quién se le metió esta monomanía de meterse en la cama? A la gente. A nosotros los seres humanos que somos terreno y que metemos las patas. Entonces yo creo que... Yo le daría ese recado a Monseñor Esati, no levantes estos juegos de avalorios, métase en su iglesia, la iglesia somos todos, InfoCAP es una obra la iglesia. La fundación paternita es una obra la iglesia. María ayuda... O sea, nosotros tenemos millones de cosas que mostrar. Si queremos hacer marketing, entre comillas, disculpe la palabra, tan fría, tan mercantil, tenemos miles y miles de cosas que mostrar. Todos los días se hace cosas por la gente. Los curas que van a visitar a los enfermos, las señoras que van a visitar... Hay miles de personas que constituimos el cuerpo de la iglesia. Entonces yo veo de repente a Monseñor Esati medio perdido, tan perdido como los políticos chilenos. Dando palos de ciego. Dando palos de ciego. Exactamente. María Luisa, y a propósito de los políticos chilenos, ¿cuál es a esta altura el partido siglo XXI, año 2011, con un presidente como Sebastián Piñera, después de haber tenido a doña Michelle Bachelet, primera presidenta, con evaluación, 33% por el presidente de apoyo, 50 y tanto rechazo, con un apoyo del 23% de la concertación, con un 60% que no está ni con la concertación ni con el gobierno. Bueno, ¿cuál es su análisis? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Para dónde va esta micro? Yo creo que es un fenómeno muy interesante. En primer lugar, creo que doña Michelle Bachelet es la obra del marketing político más gigantesco que se haya conocido. Usted fue detractora, es detractora de la experiencia con... Bueno, sí, yo creo que sí, asumo mi respuesta. No, a mí me parece que ella era una mediocre insuflada. Insuflada porque era... ella es... me carga decir la palabra, pero lo digo valientemente, maricona sonriente. Todo el día sí. Así de duro. Yo lo encuentro y era una dilapidadora porque bonos para acá, bonos... Ella, a diferencia de lo que nosotros pretendemos en Paténita, que es entregar dignidad y autonomía, la señora Michelle Bachelet tenía perfil de ludópata, se dedicaba a espilfarrar plata de todos nosotros y regalaba 40 lucas por aquí, el bono de invierno, el bono de verano, el bono para bajarse, el bono para... Y a usted, dígame una cosa, cuando está el día en sus dividendos, ¿alguna vez lo han premiado? No, nunca. No, nunca, pero lo que usted está diciendo, hay millones de chinos que piensan que doña Michelle tendió y apoyó las redes sociales, ¿no es cierto?, y la ayuda social como nadie. No, yo creo que ella estimuló la dependencia, la flojera, la mendicidad y el subsidio. Y eso no es lo que debe propender un presidente y un jefe de familia y un director de orquesta. Los profesores, todo... ¿Por qué yo soy como soy? Porque mis padres a mí, de muy pequeña, me enseñaron a ser autónoma, a valerme por mis propios medios, a valorar el trabajo. O sea, tú... ¿Qué procuó? Tanto tú das, tanto te dan. En cambio, la doctora Bachelet vino a instalar un paternalismo, en este caso, risueño, que a mí no me convenció nunca. Y yo voté por Sebastián Piñera dos veces, porque creo que él es la eficiencia de esta persona. Ahora, este tema de la impopularidad de Piñera, yo lo asocio al chaqueteo nacional. ¿Al chaqueteo nacional? Sí. Yo creo que aquí en Chile no soportamos a los exitosos. No lo soportamos. Y él es un gallo que rompió tablas. Él es un tipo que se propuso ser rico, como haya sido, no robó nunca, especuló todo, pero tuvo su plata. Fue muy buen alumno en la universidad, fue profesor en la católica, fue doctorado en árbol, que después se lo rebatían, pero es un gallo brillante, que ha hecho una carrera espectacular y que es exitoso. Y yo creo que de repente cuando la gente... Y ahora yo quisiera saber, una disgresión, preguntarle, señor Méndez, ¿a quién mierda le pregunta la opinión? Porque a mí no me la han preguntado nunca. El otro día en el Mercurio salió un señor que dice, ¿cómo se puede hacer? ¿Por qué no lo encuesten? Son las gordas que recibieron los bonos las que salen tirándole mugra a Piñera, porque si a mí me llaman a una encuesta, yo voy a decir objetivamente que encuentro que el país ha avanzado muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo se explica usted? Temas que nunca se abordaron y que la concertación chuteó de manera descarada. Descarada, porque eran descaradas. Ahora me da risa cuando sale a hacer correcciones a los textos y ellos ni siquiera pusieron el tema de hidroalicena en carpeta. ¿Se fija? ¿Y cómo se explica usted este poco apoyo de, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera? ¿Será que no es querible? ¿Será que no es amable? Bueno, él tiene, yo voy a repetir, lo pregunto, disculpa a los televidentes que me siguen porque tengo mi pequeña claque, que yo ya lo dije el otro día en otro programa, Sebastián Piñera tiene una organización obsesiva a la personalidad. Es la personalidad del horóscopo de las personas la mejor. Son exitosos, son trabajadores responsables, detallistas, anticipados, con un CI habitualmente a un nivel intelectual muy alto, pero tienen dos defectos horrendos. No es menor. Son poco espontáneos, ellos son controladores, por lo tanto la espontaneidad no cabe en los controladores. Bueno, pueden, porque la espontaneidad te puede meter en forro. Claro. Te puede dejar llevar por allá y quizás donde termina, en una noche de juerga. Exactamente. Eso, por una parte, no es espontáneo lo que lo hace pesado. Es pesado, es simpático. Sí, es pesado. Él no es simpático. No, para nada. Y es obstinado, terco y no escucha. Entonces yo creo que el presidente, usted ve los primeros días, era insoportable. Yo lo odiaba cuando iban a votar el hospital de Talc, él se subió a la máquina que pegó el primer espolonazo. Va por un combate. Y los 33 de mí los ovarios me los tenía al porto de un zapallo. Ya estaba, estaba arrepentido de haber votado por este caballero. Es que le gustan. Es que ese exhibicionismo es producto de su inseguridad, porque los obsesivos son muy inseguros. Entonces, una receta para el presidente, medio kilo de insegurina todos los días. Creerse su cuento. Ser más misterioso. Ricardo Lago, ¿por qué tenía esa cosa más atractivona, con esos ternos tan bonitos que no se la arrugaban? Porque tenía un misterio. A lo mejor era el producto. Un verso y una labia. Claro, pero a lo mejor... Tenía aporte, ¿ah? Cuando yo era lola y me enamoraba unos tímidos, silenciosos, yo decía, a lo mejor este es un pelotudo mediocre y no habla por lo mediocre que es, pero me resulta atractivo. Ese misterio del lago le haría bien a Piñera. Volvemos con María Luisa Cordero. Cuando cara a cara continúe... Si a mí me vuelven a parecer dos pacientes falsos, los voy a volver a atender, y si ellos dicen que tienen síntomas que sugieren un estrés y fatiga, yo les voy a dar licencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!